Alba, en la segunda edición de Aragón Noticias. Ahí estaremos muy pendientes. Gracias, Javier. En el año 2000, Correos, en colaboración con la Fundación Bosques de la Tierra, creó el programa Línea Verde, utilizando la elaboración de sus embalajes, materiales ecológicos y destinando parte de sus ingresos a acciones medioambientales. Uno de estos bosques se plantó en Zaragoza. Hemos ido a Correos para conocer más de cerca esta buena iniciativa. Nos hemos venido a la oficina central de Correos porque queremos enviar esta cinta con el reportaje de hoy, Aragón Televisión. Vamos a ver qué opciones nos dan para enviarlo. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Me gustaría enviar esta cinta a María Zambrano, Aragón Televisión. ¿Qué opciones tengo para enviar? ¿Necesitas el embalaje? Sí. Vale. Pues mira, tenemos este sobre, que es el sobre acolchado, que llamamos de regalo, y vale 85 céntimos. Y tienes cierre de seguridad. Y tengo este sobre acolchado verde, que es de la línea verde, con el que vale 70 céntimos y colaboras con 2 céntimos para la plantación de árboles. Así que este me sale más económico y encima ayudo a acciones de reforestación. Exactamente, con 2 céntimos. Pues creo que no hay duda, ¿no? Yo tampoco. Te va a resultar más económico, igual de seguro. Pues este, ¿tenéis más tipos de embalaje de la línea verde? Sí, ahí es una línea bastante amplia. Entonces, el director, si quieres, te puede explicar la línea como es de... para qué se utiliza, ¿vale? Perfecto. Mira, aquí viene. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Me gustaría saber más acerca de la línea verde que tenéis. ¿Qué tipos de embalaje tenéis? En cajas tenemos diferentes volúmenes, desde la caja super grande, pasando por la caja grande, incluso las más pequeñas. Tenemos también cajas para envío de botellas, desde la de una botella hasta esta, que es para enviar tres botellas. ¿También existe la línea normal o solo existe la línea verde en este tipo de cajas? En este tipo de cajas la línea es única. Quiero decir que Correos ha decidido el apoyo a la reforestación y a la contribución al medio ambiente y es la única opción que damos a nuestros clientes. En las cajas viene la información completa de que en un principio Correos dona dos céntimos por la compra de este envase, que se trata siempre de, se han hecho estos envases con material reutilizado. Y además viene un listado de todos los bosques que ha plantado Correos. Y uno de los últimos, el que se ha hecho en Vales de María de Huerva, que os va a acompañar la comunicadora de Correos, Isabel. Isabel, hola. Hola, buenas. ¿Qué tal? Pues nada, si queréis nos vamos a ver el monte, ¿no? Como consecuencia de la línea verde que hemos plantado aquí en Zaragoza. Y ya hemos llegado, Isabel, ¿dónde estamos? Pues estamos aquí ya en el monte Vales de María, donde Correos decidió plantar su sexto bosque de Correos. Esto partió de la iniciativa de la Expo 2008, donde Correos tuvo su participación medioambiental. Y entonces, a partir de ahí, pues se puso en contacto con el ayuntamiento, con la Fundación Bosques de la Tierra, y se decidió que se plantaría aquí, en este monte. Os presento a Luis, del Ayuntamiento de Zaragoza, que han sido los encargados de llevar a cabo la plantación del sexto bosque de Correos. Hola, Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llevó a cabo esta reforestación? Pues a raíz de que se firmó el convenio con Correos, pues el ayuntamiento ya tenía en trámite un estudio, un proyecto para la reforestación de parte del monte Vales de María. Son casi 46 hectáreas lo que es la repoblación. Y tras el invierno de la repoblación, que fue el invierno 2009-2010, hubo un periodo en el cual hubo mucha población de conejos, falta de alimento en el monte, pues el conejo se come todo lo que pilla, y entonces para proteger la planta recién colocada, pues se colocaron esos protectores de distintos tipos de protectores. En total son 450 por 46 hectáreas, que estamos hablando casi de unas 21.000 plantas. 40% de pinucarrasco, 30% de sabina, y luego de varias especies arbustivas, y luego ya testimonialmente el 4% de encina, que es lo que conforma el conjunto de la plantación. Todo esto gracias a la iniciativa de Correos. Y sobre todo de los ciudadanos que son los que compran estos embalajes. Así que desde aquí fomentamos la compra de la línea verde, para que veamos muchos más bosques a lo largo de toda España. Eso es lo que deseamos desde Correos. De nuevo incendio de contenedores en el barrio de Las Fuentes. Han ardido siete vehículos. Concretamente en esta calle, Leopoldo Romeo, en el número 30, ya van cuatro veces. Los vecinos están hartos. Lo vemos hoy. Aragón en abierto. Enseguida vemos el resultado de ese acto vándalico en el barrio de Las Fuentes. Antes viajamos hasta Lézera, donde vamos a retroceder en el tiempo. Les vamos a mostrar todo tipo de enseres tradicionales, cuyo uso ha desaparecido, pero que ahora podemos ver en este museo. ¿Verdad, Antonio? Así es, Alba. Muy buenas tardes. Hola a todos. Pues claro. Y además lo hacemos porque nos apetece mucho saber cómo era la vida hace unas décadas. Sobre todo en los años 30, 40, una vida que era muy, muy diferente. Para eso tengo yo esta tarde aquí a las pilares, ¿no? Como decíamos antes, porque son Pilar y Pilar. Pilar y Pilarín, ¿verdad? Qué raro, ¿eh? Para que os distingamos bien. Qué raro, en Alagón, dos pilares. Bueno, pues fíjate. Vamos a empezar por algo muy cotidiano. La cesta de la compra, ¿verdad? Ahora vamos por el súper, con los carros, ¿verdad? Tranquilamente. Pues entonces, Pilar, ¿qué era esto? Vamos con esta cesta al cantono a comprar. Y aquí no cabía mucha cosa, ¿no? En esta poco, pero había unas que las llevaban más grandes. ¿Cuántas? Venían de Belsite a traer aquí la verdura y tomate, en fin, de todo. ¿Y cuántas vueltas había que dar, eh? Bueno, no muchas vueltas. ¿Tampoco se hacían las compras de hoy en día? No. No, porque tampoco había tanto. Luego llegábamos a la cocina y había que preparar la comida, Pilarín. Y las cocinas, yo no sé si tú llegaste a conocer una cocina como esta. Bueno, pues sí, sí, porque ya tengo mis años también, eh. No tanto como María Pilar, pero vamos, también, porque antes los abuelos nuestros tenían el hogar así. Tenían hasta incluso la mesica así, que la ponían en el centro y allí comían cucharada ahí para atrás. O sea, que no tenían... Todos del mismo sitio, ¿verdad? Del mismo sitio. No comían cada uno en su plato ni nada más que la fuente, una fuente, por ejemplo, como esa, eh. Sus cucharas y los abuelos, o sea, los padres, los másteres que quedaron en el fuego para estar más calientes. Fíjate que yo decía, yo decía, Pilar, que tenía que ser bastante incómodo. Bueno, ellos no conocían otra cosa, pero claro, porque nosotros estamos acostumbrados ahora mismo a cocinar de pie, tranquilamente. Pero en aquellos entonces se cocinaba así, agachados, y Pilar, yo supongo que había que tener buena espalda, ¿no? Sí, buena, entonces la tenían mejor que nosotros. Bueno. Eran mucho más fuertes. Eran fuertes, eran de otra casta. Vamos a seguir conociendo este museo etnológico, porque hay muchos objetos y muy curiosos. Vamos a dejar la cesta de la compra por aquí, Pilar, para que vayamos bien tranquilos. Y fíjate, cocinábamos, cada uno cocinaba en casa lo que podía, ¿verdad? Y lo que tenía, y aquí tenemos unos moldes, ¿verdad?, para hacer magdalenas. ¿Cómo se hacían esas magdalenas? Las magdalenas, huevo, aceite, la harina y la gaseosa. La gaseosa, que ya la hemos usado alguna vez en alguna gastronomía. Esa gaseosa al tigre se conoce todavía. Esto es para hacer mantecados. Para hacer mantecados. Sí, los mantecados. Y luego se utilizaba aquella tabla, Pilarín, ¿verdad?, para trasladarlos, que era muy curioso. Para llevar los bollos, que antes los llevaban así en la cabeza, las mozas, cuando eran fiestas. Iban a los hornos a hacer bollos, antes decíamos bollos, tortas. Y las llevaban en la cabeza, cuando se ponían así, rodo, y algo aquí. Qué bien tenían que saber, ¿eh? Sí, sí, sí. Y estos llaman raseras, era para cortar la masa. Estos objetos que vemos aquí, ¿verdad?, estas cuchillas, ¿verdad?, servían para cortar la masa. La masa, sí, sí, sí. Y fíjate, entre tanto trabajo y tanto trabajo, claro, se tenía que ensuciar muchísima ropa. No había mucha ropa, pero la poca que había, había que lavarla. Y entonces aquí tenemos, que a mí me ha parecido muy curioso cuando lo ha dicho Pilar, me ha dicho, fíjate, esto es una lavadora. La lavadora, la lavadora, te lo he dicho, mira, y aquí tienes todo. Tienes el azulete, el jabón... ¿Qué era el azulete ese? El azul era para darle a la ropa blanca. Para que quedara bien limpia, ¿no? Bien blanca. No, después de bien lavada y con lejillas, se le daba un poquitín de azulete y se quedaba la ropa mucho más blanca. Y el cepillo para los pantalones de pana y los pantalones que llevaron hoy serían para los de estos otros vaqueros. Para los vaqueros, pero sí que es verdad que aquella ropa había poca, pero era mucho más fuerte, ¿eh? Era más fuerte, más fuerte. Porque la ropa que compramos hoy en día dura poco. Bueno, mira, fíjate, por esta mesa tenemos muchos más objetos, ¿verdad? Medidores y tal. Y por aquí tenemos una zona especial. Vamos a venirnos por aquí. Tenemos una zona eclesiástica, podríamos decir. Y justo aquí hemos visto unos objetos, vamos a darnos la vuelta para que nos vea la cámara, muy curiosos. Como, por ejemplo, esto que vemos aquí. ¿Esto qué es? Para afundar las formas de la comunión. Esto, el cura, el cura que estaba entonces aquí, Azrimiro. Para las oblas. Lo encontró por la iglesia, que estaban arreglando una sacristía. Y dice, oye, tengo por aquí una cosa que si queréis, estaba con un osido, con dos redores de osido. Y nos dio todo esto, que son los evangelios, estaban por los altares. Esto, el sagrario antiguo. Y de aquí salían las obleas, ¿verdad? Claro, las formas de la comunión. Sí. Están las de las mayores. Las que pone para... Las de ellos. Para ellos. Y fíjate, otro producto que me ha llamado mucho la atención, que es este, muy pequeñito, muy pequeñito, que tenemos aquí, son las lamparillas. Y antes, Pilar, me ha contado muy bien cómo funcionaba esto que vemos aquí, Pilar. Eso funcionaba, le pones agua, para que no tener que echar tanto aceite, le pones dos o tres dedos de aceite en el mismo... En un bote, ¿verdad? En un bote. Y le pones dos o tres lamparillas. Yo, sobre todo, el día de todos los santos, que es el día de las almicas que dicen que vienen a casa, yo les pongo cinco o seis. Digo, ala, para todos los familiares, a mí, enemigos y a todos. Para todo el mundo. Y claro, yo supongo que todo el mundo en casa tendrá curiosidad también por saber cómo era la vida de puertas para adentro, ¿no? En la habitación. Tenemos aquí una recreación, vamos a colocarnos por aquí, tenemos la recreación de cómo era una habitación, más o menos, en los años 30, ¿no? Una cama, una cuna, ¿verdad? Y un objeto que me ha llamado mucho la atención, que es esta pequeña mecedora chiquitita que tenemos aquí. ¿Qué, cómo era? Esto era para los más violones. Para los pequeñines, ¿no? Los guerreros. Se ponía la madre a trabajar y ya, pues le daba con el pie, bien, bien, dándole con el pie, para que el otro se callara. ¿Y se callaban o no se callaban, Pilar? Y ya, si tenía buen genio, se callaba y si lo tenía malo, seguía llorando y había que... No había Dios que los callara, no había Dios que los callara. Y un objeto al que le tiene Pilar muchísimo aprecio es esto que estamos viendo aquí, que yo no lo había visto nunca y me ha parecido muy curioso. ¿Qué es esto y para qué sirve, Pilar? Una escupidera. ¿Una escupidera? Sí, para cuando estaban enfermos, en la cama, para no tenerse que levantar y escupidera aquí. ¿Y de dónde viene este objeto? Este objeto viene de hace muchos años. Se lo regaló un familiar, ¿verdad? Sí. De su familia de toda la vida. Fíjate, de su tía Manuelita, ¿eh? Muchos objetos que vemos por aquí. Más cosas. Por ejemplo, la cuna. Esas cunas... Hoy en día las cunas no son así. ¿Los chicos dormían bien ahí o no? Sí, esa es la que teníamos antes. ¿Tú llegaste dormido en una cuna como esta? Sí. Yo la mía era así, por supuesto. ¿Sí? Sí. Sí, 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 sí. ¿Qué me cuentas por aquí? Que la de final la manzana dormiría en esa, tu amiga. Es que hay que recordar que este museo, además, lo han montado estas dos señoras y algunas más, ¿verdad? Muchas más. Lo montaron en el año 2002, ¿verdad? Y lo han hecho con mucho cariño y además recolectando objetos del propio pueblo. Incluso me han dicho que han llegado a coger objetos de la basura. Sí, sí, pero muchos. Y con un caldero que teníamos con vinagre, pues estas señoras trabajaron de lo lindo. Porque opilábamos las cosas, pero trabajaron de lo lindo, trabajamos todos mucho. Muchísimo trabajo, ya aquí lo han visto realizado y mucha gente que se interesa venir a verlo. Así que ya lo saben, si pasan por aquí, por Lézera, visita, vamos, ineludible, este museo etnológico. Van a aprender mucho. Así es, admirable el trabajo que han llevado a cabo estas vecinas de Lézera. Les invitamos a que vayan a ver ese museo etnológico. Gracias, Antonio. Nuestra siguiente protagonista se marchó nada menos que a Nueva York para tres meses, pero su estancia se prolongó durante 37 años, aunque al final decidió volver a Sena a seguir desarrollando su arte, ¿verdad, Laura? Hola, muy buenas tardes, Alba, de nuevo, buenas tardes a todos. Pues sí, aquí ven lo que está pintando ahora mismo Josefina Monter, que es la pintora que hoy visitamos en Sena y que estudió Bellas Artes en Barcelona. Obtuvo una beca para irse a Italia y, como bien has contado tú, se fue en principio a Nueva York para tres meses y resulta que allí se quedó durante 37 años. Y le encantan los animales, por eso hay muchos, muchos cuadros, ¿verdad, Josefina? Buenas tardes. Me has cogido con las manos en la masa. Con las manos en la masa y el zorrillo este que tiene una mirada especial. Bueno, es que me encantan los ojos, eso para mí es lo básico del ser, tanto de animales como de personas. Y es lo primero que pintas, además. Lo primero que pinto. Me encanta pintar ojos. Pero tiene, además de los ojos, muchas esculturas, muchas esculturas, muchas máscaras, ¿verdad? Porque se ha dedicado mucho al teatro allí. ¿Fue este profesora de...? De máscaras y de títeres y también de pintura. Y por eso puedo hacer ángeles del apocalipsis como este que tenemos aquí, que da un miedo. Es que los ángeles del apocalipsis tampoco te van a dar... Nada bueno, tiene que dar miedo. Bueno, sí, pero es alegría. Este es muy grande, además, y... Hombre. Están amonestando a lo que estamos haciendo ahora en el mundo. Se están quejando. Exacto. Pero también tiene algunas cosas más tiernas. Animalitos que provienen del teatro, como esta vaca. Esta vaca que fíjate que está hecha con alambre y... Y de lana. Y lana. Y mira, le puse las lecherías y todo. Y ahí tiene sus tetillas. Y esto es una gallina. Una gallina, pero que tiene, la de los huevos de oro, no sé si me saldrá, pero tiene 12 huevos. ¿12 huevos dentro? Todo se puede ver dentro. Toma, no está nada mal. Y claro, en este estudio suyo, muchos cuadros. Muchos cuadros. Por ejemplo, esto pertenece a una serie de las mujeres de Afganistán. En redondo dices que es muy difícil pintar. Lo más difícil. De hecho, ¿qué te pasó con los lienzos? Bueno, que solamente llegué a pintar dos. Una amiga cogió unos cuantos y le dijo, hago dos y ya te los devuelvo. Sí, se los devolví porque es que componer en un círculo, en pintura, es bastante difícil. No sé que sean cosas ya específicas. Hay una cosa que nos ha llamado la atención, ¿verdad, Josefina? Cuando hemos entrado... La expresión, estos cuadros son las expresiones de la vida. Lo que nosotros vemos al principio cuando vemos una persona o un animal, primero son los ojos, luego porque la mirada define a la persona, las manos y las patas en los animales. O sea, que a ti te gusta precisamente fijarte en eso, ¿no? Lo que más me importa son los ojos, porque es el reflejo del alma. El reflejo del alma. ¿No hay una señora que te recuerda un poco a Josefina? Esta señora es su madre. A mi madre. Mi madre se llama Joaquina y siempre ella ha sido la que más me ha dado el impulso para crear y para lanzarme. Y por aquí vamos a sacarles a Renata. Vamos a enseñarles... A Renata, que es una amiga mía de Brasil, que es profesora de yoga y que está mucho en meditación y en la luz. Y así está representada. Exacto, la he pintado varias veces. Está muy bonita. Todas las personas que estoy pintando son gente que conozco, amistades y gente que conozco. Y mientras vamos viendo por aquí... Josefina, 37 años en Nueva York, ¿cómo fue esto de ir por tres meses y quedarte tanto tiempo? Es que es la magia de Nueva York. Te atrapa, hay tantas cosas por hacer y tantas cosas por ver que, bueno, ya ahí... Sucumbes en sus pies, no, sería en sus rascacielos. Y he trabajado mucho en teatro. En todas estas son máscaras que pertenecen al teatro. Y, bueno, como veis, también los animales. Me gusta pintarlos mirando al espectador. Para que veamos que nos miran con mucha inteligencia, con curiosidad, con amor. Porque creo que tenemos que proteger más a los animales, que son parte de nuestra vida y son los que nos aman. Son nuestros amiguitos. Josefina, tiene pasión y fijación por los ojos. Y, de hecho, algunos de los que están aquí, de lejos parecen fotografías. De lo bien pintados que están, ya sé que no lo vas a decir tú, pero ya lo digo yo. No, yo creo que son la energía y la espiritualidad del animal. Que nos... digo espiritualidad porque creo que también... Los animales. Tienen algo como nosotros. Claro que sí. Y trata temas, además de los animales, pues, como por ejemplo, niños tenemos también en este estudio. Muchos niños que trabajo con una... Perdón, una fotógrafa de Inglaterra, de Londres, que trabaja con los niños de Chernobyl en Rusia. Y entonces ella y yo hemos hecho varias exposiciones para sacar dinero, para ayudarlos. Y mucha gente se preguntará, esta señora que ha estado tanto tiempo en Nueva York, vuelve a escena aquí, ¿qué tal? ¿Cómo vamos a desenvolvernos con este arte? Pues, también tengo unas grandes ideas, pues, sobre todo, la tierra de Monegros, que siempre ha sido la que me ha dado la fuerza. Porque Monegros es muy fuerte y quiero continuar creando cosas aquí. A ver si por nuestra tierra, ¿no? Se nos da bien también. Y tenemos, ya para finalizar, ahí hay unas mujeres que llaman mucho la atención. Son de Afganistán. He hecho varias series sobre las mujeres de Afganistán para, no sé... Darles un poco de presencia en el mundo. Exacto. Porque creo que ya es la hora de dejar la burka. Pues, con esta imagen de estas mujeres que, pues, con tanto cariño ha pintado Josefina, nos despedimos, Alba. Sepan todos que tiene mucho que dar esta mujer todavía por esta zona. Gracias. Es precioso todo ese arte que hemos visto en cena. Gracias, Laura. Pero seguimos hablando de arte y manualidades. Palomitas, que se convierten en árboles de Navidad, o macetas, que se transforman en Papá Noel. Con un poco de imaginación y paciencia pueden conseguir el hogar más navideño. Vean. Vaya casas bonitas que les van a quedar a las alumnas de este taller, Marga. Porque tenemos aquí una de figuras, que esta concretamente es muy original. Se hace con la base, es una bola de corcho y una botella de licor. Eso es. Sí. Para darle un poquito el aspecto ya de Belén, de Virgen María y de San José, le ponemos con papel maché, una pasta modeladora. Pues le hacemos unos velos, unos brazos, ponemos al niñito en los brazos de la Virgen. En fin, una vez ya se ha hecho todo esto, se le recubre de una pasta blanca y a partir de ahí empezamos a pintar los colores que nos apetezcan. Aquí vemos que la masa se puede resistir de vez en cuando, ¿eh, Pilar? Se resiste, se resiste. Con ese rodillo se te está quedando allí. ¿Esto que le falta agua o que le falta? Le falta más polvo. Es que tiene mucha agua y entonces es un poco costoso lo que más cuesta, para mí por lo menos. Bueno, pero paciencia, ¿no? Sí, buenos alimentos. No, no, paciencia toda. En todos los manuales la paciencia es fundamental. Y hay quien hace uso también de su propia imaginación, porque no todo está pactado. Exactamente. Por ejemplo, los muñecos de nieve, pues yo les di la idea de poner una bola de corcho abajo, más grande, otra arriba, más chiquitita. Pero a partir de allí ellas han sido las que han ido inventando un poco la forma de hacer el sombrero, la forma de hacer la bufanda. Los botones también, según cómo se compren, pues quedan de una manera o de otra. Así que nos han quedado dos muñecos de nieve muy personalizados. Muy personalizados y alguno que está a punto de acabar viendo y todo, ¿verdad? Aquí estoy intentando poner los ojos o me queda tuerto, yo creo que no. No, están bien, a la altura y bien. Se tiene que sacar el pegamento, ¿no? Hay que sujetar para que se agarre la cola, sí. ¿Pero le ha hecho a usted una bufanda de ganchillo o...? Con restos, porque no había que comprar nada. Con restos que tenía en casa de lanas, pues la bufanda. Además, es como es para mis nietos, esto les había hecho una colcha a ellos, que con la lana que me sobró de la colcha, pues ahora tenemos muñeco. Araceli, usted el paso de la masa ya lo tiene superado y está pintando. Estoy pintando. Pues buen pulso tiene, veo, ¿eh? Bueno, hay que tenerlo, ¿eh? ¿Este qué rey va a ser? Pues se debe ser Gaspar. Aquí hay una que se decanta por el Papá Noel, pero un poco original. Para que me traiga regalos. Para que le traiga regalos. ¿Se ha portado bien, María Jesús? Muy bien, muy bien. No sé, y eso dicen todos, y luego... No, 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 no. A ver, cuénteme qué está haciendo. ¿Con una maceta y un mocho? Con dos macetas y una fregona. Y luego ya nada más. Se le pone el cinturón con la herilla y los zapatos que son de corcho de este... Del que se utiliza para clavar flores en las macetas falsas. Exactamente. Quedan muy bonitos, porque quedan muy bonitos, muy logrados. Oye, que en tiempos de crisis un regalo hecho a mano tiene más valor y encima no cuesta tanto. Exactamente. ¿Tiene más valor sentimental? Más, más. ¿Quién lo sabe apreciar, eh? Ojo. Que hay quien dice, mira cómo lo hace ella, ya no le cuesta casi nada. Y el trabajo y el rato... Y el cariño que se pone. Y el cariño, exactamente. Pero hay muchas que no lo aprecian, eh. Por aquí, este Belén ya va un poco más avanzado. Mercedes, por allí me han contado que cuesta mucho de terminar. ¿Es verdad? Bueno, un poquito. ¿Cuánto tiempo llevan más o menos ustedes en este? Pues no lo sé, es que este Belén no es mío, es de mi compañera. Ah, que es de Carmen. Sí. Oye, Carmen, ¿qué le está echando una mano? Me está echando una mano. Buenas compañeras. Hombre, buenísimas. Porque yo no lo acabo. No le da tiempo. No me da tiempo. Hombre, va bien la cosa, eh. Por ahí hay otros un poco más retrasados todavía. Yo creo que de aquí a Navidad acabará este. Hombre, sí. ¿Le tendrá la Virgen ojos, boca y de todo? De todo, yo creo que sí. ¿Esto qué está empezando? Este es un Belén como el que están haciendo mis compañeras, pero este es en miniatura. Más en chiquitín. Más en chiquitín. Este es el niño. Es para mi hija. Pero va a quedar muy gracioso también. Está estudiando en Zaragoza y es para que tengan un detallito allí en la entrada. Pero tienen más manualidades estas mujeres entre manos y si no, fíjense en este arroz de Navidad hecho con palomitas. O este otro, con estropajos y la estrella es un guante de fregar relleno. Y ese Belén que dicen que cuesta tanto esfuerzo, seguro que les merece la pena porque el resultado final es este. De todo hay, de todo. Es que por el barrio también hay gatos, perros. Que si un gato está enfermo, que sale por ahí y se queda frito. Ratas y que tenemos hasta, y ha habido bichos de muchas clases. Estas son algunas de las consecuencias que tiene dar de comer a animales como gatos y patos en las calles de Tarazona. Algo que puede conllevar además plagas o enfermedades infecciosas. Los vecinos de esta localidad exigen mayor limpieza para sus calles. Enseguida se lo contamos con detalle. Y ahora les proponemos una rica receta. Arroz con verduras y desde Santa Cruz de Moncayo. Pero van a ver que antes de meterse en la cocina, Lidia y Eliseo han tenido el lujo de poder recoger del huerto todas las verduras que iban a utilizar en este plato. Vean. ¡Eliseo! ¡Que la abuelita me manda por verduras! Pero vienes con lobo o sin lobo. Que esta caperucita viene sin lobo feroz solamente con la cesta dispuesta para llenarla de verduras. Pero ¿cuántas cosas tienes en este huerto? Pues mira, tenemos un montón de cosas. Tenemos borraja, tenemos acelga, tenemos lechugas, tenemos alcachofas, puerros, cebollas, tenemos pimientos, tenemos de todo. Mira, vamos a coger unas borrajas y vamos a coger unas alcachofas, unos pimientos rojos, unos pimientos verdes, un poquito de todo y luego haremos un arroz. ¡Estupendo! Madre mía, Eliseo, que la cesta ya va pesando. Ya llevamos borraja, lechuga, ahora alcachofas. Esto es un lujo, ¿eh? Poder coger los productos del huerto y luego a la cocina directamente. Esto es un lujo y además es un disfrute. O sea, yo no sabría decirte si disfruto más cocinándolo, comiéndomelo, que también me gusta. No soy cuarto de estado, yo soy comedor. O trabajando la tierra y haciéndome mis cosas. Esta es tu pasión también, el huerto. Esta es mi pasión y encima no les echo nada de sulfato. O sea, esto es todo natural. Mucho estiércol, fiemo que decimos aquí, de los animales y eso es lo que sale. Bueno, a mí ya se me está haciendo la boca agua de pensar todo esto cocinado, ¿eh? Pues ya verás cuando pruebes el arroz. Ya tenemos preparados nuestros productos recién cogidos del huerto aquí para hacer un arroz con verduras delicioso, Liseo. ¿Qué ingredientes vamos a necesitar? Mira, vamos a necesitar todo lo que hemos cogido y algo más, pero yo te los voy a decir cómo van a ir primero a la sete. Lo primero que vamos a echar va a ser las alcachofas. Cuando estén ya fritas las alcachofas echaremos la cebolla. Después de la cebolla echaremos la judía verde. Después de la judía verde echaremos la borraja. Después echaremos los pimientos que previamente los hemos asado para quitarles la piel. Echaremos el ajo. Echaremos, los sazonaremos de sal. Estos son boletos deshidratados. Y eso es azafrán. Y por último el tomate. Luego echaremos el arroz y lo freiremos un poco y al horno. Ya tenemos las alcachofas con aceite bien caliente, cortaditas. Y a continuación tenemos que ir echando el resto de las verduras. Sí, cuanto más menuditas las cortemos, mejor. Ahora la cebolla. Echamos la cebolla. Todo esto se tiene que pochar bien en el aceite, ¿verdad Eliseo? Se tiene que pochar en el aceite. Tampoco hace falta mucho porque como está la alcachofa y por ahí, que es lo más duro. Porque tenemos que echar las cosas por la dulicia que tienen, ¿no? Primero la más dura y así se va haciendo más. Así no se nos van a deshacer. Echamos la judía verde. Que esto también... La echamos sin cocer, ¿eh? Totalmente cruda. Vamos ahora con los ajos, ¿verdad? Echame el ajo. Y los pimientos también. Y los pimientos rojos y pimiento verde. Por aquí el pimiento rojo. Y el pimiento verde también. Todo aquí, ¿verdad? Que digo yo, Eliseo, que cebollas como estas no se ven todos los días, ¿eh? Menudo tamaño tienen también. En mi huerto todos los días. Vamos a echar ya el arroz. ¿Cuántas cantidades para que nos salgan de aquí? ¿Cuántas raciones? Pues para aquí, para cuatro personas. Yo tengo una flanera que no la lleno mucho. Y es una ración por flanera. Dos, tres y cuatro. ¿Y cuánto de agua echaríamos luego? Luego yo tengo un cazo que es a medida siempre el doble de agua que de arroz. De aquí al horno. ¿Una vez que hierve el agua, al horno? Una vez que hierve el agua, al horno. ¿Y cuánto tiempo lo tendríamos en el horno y a qué temperatura? 15 minutos a 180 grados. Pero qué maravilla de arroz. Esto lo vamos a terminar como Dios manda. Hemos empezado el liceo en el huerto, hemos cocinado y hay que terminar en la mesa. Y esto huele que alimenta. En la mesa hay que terminar. Pues yo te paso mi plato, aparco el micro porque ahora ya me lanzo al tenedor. Pues volveremos hasta Santa Cruz de Moncayo, pero también regresamos ahora hasta Fuentes de Ebro en esta ocasión para conocer a Alfonso. Es la cuarta generación de artesanos que trabaja al barro, pero también es un experto de avisa en alabastro, ¿verdad? Cuéntanos. Así es, pero mira, para que veáis que es un experto en el barro, os va a hacer ahora una cucaña en apenas 30 segundos. Él está ya trabajándola, fíjate aquí en el torno. Le llaman el Patrick Swice de aquí de Fuentes de Ebro porque Alfonso es un especialista en trabajar la cerámica como en aquella película de Ghost, ¿verdad? Falta la música. Yo no me he querido poner detrás y hacer la escena porque hubiera quedado un poco rara con Alfonso y con el micrófono por ahí por medio. ¿Cuántas veces se la habrán hecho? Seguro. Pero fíjate cómo está ahí en poco tiempo sacando la forma de esa cucaña que van a utilizar, me ha dicho, para una fiesta. Las cucañas que se utilizan pues normalmente para rellenarlas y romperlas. Pero fíjate, ahí está ya terminando la figura y yo le voy a dar un punto original a esta cucaña. Vais a ver, ahora cuando termine me la va a pasar y la voy a terminar de una manera original. Decíamos que es la cuarta generación, Alfonso, que os dedicáis a la cerámica, pero también habéis ahora un poco diversificado la oferta, ¿no? Bueno, hay que diversificar y hacer cosas nuevas, inventar, porque bueno, con la alfarería ya no se puede vivir en estos momentos, ¿no? Con la alfarería clásica, entonces hay que hacer otras cosas de... Ahora iremos viendo, ¿no? Desde reproducciones arqueológicas o pavimentos, hacemos tejas... Tú sigue, Alfonso. Salatos, muchas cosas. Simeneas estamos haciendo ahora también, tenemos un proyecto ahora para unas anforitas, que las veremos ahora también. Bueno. ¿Qué tal te ha quedado? Esto tiene que valer mucho dinero, ¿eh, Alfonso? Porque fíjate, el logotipo... ¿Me va a dar el veredicto, Alfonso? ¿Cómo lo ves? Perfecto. Perfecto, ¿no? Claro. Se puede mejorar. Se puede mejorar. Progresa adecuadamente. Bueno, he destrozado un poco la cucaña que ha hecho Alfonso, pero es que ellos trabajan con todo tipo de ornamentación, cualquier encargo que les puedan pedir lo pueden hacer. Por ejemplo, estamos viendo ahí distintas cosas, ¿no? En esta primera instancia tenemos ahí una vasija que habéis hecho, por ejemplo, para un museo. Sí, esto es una dolia de la época íbera y, bueno, son piezas que nos encargan los museos porque los ponen en los centros de interpretación para no tener la original, entonces hacemos unas reproducciones y las ponen en los centros de interpretación. Y esto es una dolia íbera. Está hecha con barro de aquí, local, con barro de fuentes, todavía está sin cocer, pero bueno. Ahí está el proyecto. Tenemos también a tu hermano, que no está cocido tampoco, ¿no? Lo vemos ahí riéndose. Pero está ahí a punto de hacernos un plato, que nos lo va a hacer en 20 segundos o 30 segundos como mucho. Fíjate, está humedeciendo ahí el plato. ¿Y qué está haciendo ahora exactamente? Bueno, pues una forma de hacer platos se llama con calibrador, ¿no? Es un molde de escayola, se pone el barro, como habéis visto, encima y lo de arriba lo va laminando y ya te queda. Y plato al canto, ¿no? Y plato. ¿Plato? Plato. Bueno, ya hemos visto cómo han hecho un plato y una cucaña. Fíjate, en un minuto, yo no sé, esta gente, podríais hacer miles de platos al día, pero tienen muchos proyectos entre los que vamos a ver ahora muy originales. Por ejemplo, aquí estamos viendo, bueno, mira, antes quiero que veáis una cosita. O sea, ¿esto qué es, Alfonso? Porque decíamos que un poco también tratáis lo antiguo, ¿no? Y ahí estamos viendo una ánfara. Pues eso es para un proyecto de una empresa del País Vasco, de Bilbao, que quiere envejecer vino dentro del mar. Y entonces ahí estamos ahí haciéndole las piezas a nosotros. Tienen que estar, bueno, pues con registro sanitario, bien estudiadas, que no se rompan, que aguanten y tal. Pero bueno, es un proyecto bien chulo. Y ahí está el famoso cántaro al lado, ¿no? El cántaro que va no a la fuente, sino a fuentes de Ebro. Sí, o el que viene de fuentes. Más que va, viene de fuentes, ¿no? Este es el típico cántaro de fuentes de toda la vida. Y bueno, este, el que, mi tío es el que realmente hace los cántaros bien hechos, que con sus 77 años todavía trabaja, está jubilado, pero hace unos cántaros que no hay quien los haga como él, ¿no? Porque es mi maestro, mi maestro. Bueno, Alfonso, hablábamos, hay que diversificar, hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Pues fíjate, aquí han añadido a la cerámica alabastro para hacer un suelo. Y esto es una maqueta, un proyecto, ¿no?, que tenéis entre manos. Sí, es una maqueta de un suelo para una casa así un poco rústica y hemos mezclado un poco la cerámica con alabastro. ¡Qué bonito! Fíjate que es precioso, la verdad. Están tratándolo porque, claro, decíamos que el alabastro, por ejemplo, es un material un tanto blandito. Sí, es un poco blandito, no tiene nada que ver con, bueno, más blando que la cerámica, pero bueno, tampoco es para un uso de un bar o de un sitio muy público, ¿no? Tiene que ser para una casa particular y que se emplee pues lo justo, ¿no? Bueno, ahora le vamos a pedir a nuestro compañero que se venga para aquí porque tenemos una sala en la que vamos a ver lo que son capaces de hacer con el alabastro. Y es que se han tenido que adaptar a los nuevos tiempos, se trabaja todavía la cerámica, pero algo menos. Entonces, fíjate lo que han hecho, pues todas estas lámparas que quedan, yo creo que fenomenalmente, para decorar nuestra vivienda. Incluso vemos ahí dos copas que yo me he quedado fascinado con madera. Trabajáis un poquito de todo, ¿no? Pero el alabastro os da mucho juego también. Hombre, básicamente trabajamos la cerámica, pero el alabastro como es un material que está aquí en Fuentes, es donde más alabastro practica en el mundo y mejor, pues bueno, decidimos tocarlo un poco también, ¿no? Y hacer alguna combinación con cerámica, alabastro, lámparas, algún regalo de empresa, en fin. Estamos viendo la Virgen del Pilar también en alabastro. Eso siempre está bien, ¿no? Hacerlo. Bueno, proyectos yo supongo que saldrá de todo tipo y encargos también, ¿no? Sí, sí, pues es que hay, ya ves, muy diverso, ¿no? Hay que hacer lo que nos piden. Siempre nos atrevemos con todo, vaya. Sí. ¿Y tienen ya nuevas generaciones que sigan con esta herencia familiar o todavía no lo saben? Pues yo lo que le preguntaba a Alfonso, digo, ¿también hacéis talleres? Porque habrá que formar nuevos alfareros, ¿no? Porque el negocio está un poco complicado. Será el siguiente paso, ¿no? El concienciar a los pequeños que esto tiene su valor, ¿no? Vamos a ver cosas que vienen de otros países que ya están manufacturadas, pero lo artesanal hay que arraigarlo, ¿no? A nuestros orígenes. Hombre, pues sí, hay que intentar que a la gente joven aprecie un poco lo que queda, ¿no? De las tradiciones, como tradición, como oficio, e intentar que no se muera del todo, ¿no? Es difícil, es complicado porque un oficio como este cuesta muchos años y si no estás practicando todos los días, cuesta, ¿no? Entonces ahora coger a un chaval joven y meterlo ahí cinco años para aprender este oficio es complicado, pero bueno, yo creo que siempre habrá quien se interesará. Alba, para que te vaya esto a ti moviendo un poquito más y enganchando, me han dicho que de aquí a cuatro o cinco días tienes esa cucaña que he realizado, tan artística, tan bonita, que te la van a regalar, ¿vale? Cuando pasas por aquí por Fuentes de Ebro, le pegas un toque a Alfonso y la recoges. Pues mira, pues muchas gracias, la tendremos en el programa de Recuerdo. Gracias, David, unos auténticos artistas que hemos conocido en Fuentes de Ebro. Cambiamos ahora de asuntos. Suciedad en las calles, malos olores y plagas inesperadas. Son los problemas que sufren en Tarazona, una situación provocada por una práctica no permitida, alimentar a los animales callejeros. Vead. ¿Saben que está prohibido alimentar a los animales callejeros aquí en Tarazona? No, no lo sabía. Es que como ahora están proliferando, pues muchos gatos, a los patos también se les está echando mucha comida y queda a veces en el cauce, hay muchas palomas. De todo hay, de todo. Es que por el barrio también hay gatos, perros. Una imagen un poco insalubre. Sí, yo pienso que sí. Pero eso cómo se puede remediar. Tenía que haber un sitio para echarles de comer, lo que no se puede hacer en este mismo sitio, aquí, echarles ahí la comida y aquí hay un ciento gatos. Gatos como el que estamos viendo, aquí en Tarazona hay bastantes y además lo tienen dueño. Efectivamente, hay una población importante de gatos callejeros y desde el ayuntamiento vamos a intervenir porque respetando y compartiendo con los ciudadanos el amor por los animales entendemos que una ciudad como Tarazona, con un patrimonio turístico importante, pues estamos dando una imagen no agradable a nuestros turistas. Yo hablo desde que lo oí y digo, menos mal que por lo menos hay personas que se están preocupando un poco porque iba a subir a protestar, es que la realidad es que estaba bien, mejor, todo más limpio y todo, que estaba muy mal. Yo entiendo que los ciudadanos, pues se lo digo con el amor a los animales, les gusta darles de comer, pero tienen que entender que son animales que no tienen ningún tipo de control sanitario y que pueden provocar algún tipo de afección. Y esto genera otro tipo de plagas. Que si un gato está enfermo, que sale por ahí y se queda frito, otro que si es una historia de plagas. Y aparte de los gatos, no solamente tenemos gatos, porque también tenemos el problema con las palomas, que también se les da de comer, y con los patos del río, que también se les echa grandes cantidades de comida. Efectivamente. Tenemos, como he dicho, ciudadanos que vierten en el cauce del río alimentos para los patos y estamos corriendo el mismo riesgo que corremos con los gatos. He llegado a haber alguna plaga, que ha habido ratas. Ratas y que tenemos hasta, y ha habido bichos de muchas clases. Yo digo, ¿sabrá sido de eso? Porque estábamos con unos insectos por aquí, por casa, estaba aborrecida. Y en el caso de las palomas se trataría más de todos los excrementos, ¿no? Que ellas dejan por cualquier lugar. Sí, donde tienen colonias, pues dejan un importante resto. Y también es una cosa que tenemos que atajar. Pues esto es para ahuyentar las palomas, pero ya hacen poco caso, porque ahora en estos momentos no hay. Pero es que ayer había cualquier docenas de palomas. ¿Y estos plásticos sirven para que las palomas no estén aquí? Sí, de momento, para que no se caguen y hagan más destrozos de los que hacen. Porque los tejados están completamente llenos de cagadas, que cuando llueven ni van las canales ni van nada. Y además, bueno, ya vemos que en el suelo también le han dejado una buena huella. Sí, acabó de barrer hace media hora. ¿Usted tiene esta pastelería que tenemos en frente? Sí, y todo el edificio es nuestro. ¿Y la imagen que tiene, toda llena de excrementos de palomas? Sí, porque ayer mismo entraron dos clientes, dos forasteros, y se les cagaron encima. Pero tremendamente que les tuve que dar unas servilletas para que se limpiasen. Y ya vemos que esto se arregle de una forma o de otra. ¿Usted cree que el hecho de que tenga tantos excrementos de paloma en la puerta de su comercio hace que entren menos clientes? Pues no lo sé, pero a más no entrarán. Porque se ve esto que dice que Tarazona requete limpia, pero esto es requete guarro. Ha habido algunas cojas por parte de los ciudadanos. Nosotros tenemos una ordenanza cívica que contempla todas estas actuaciones y naturalmente la vamos a aplicar, la vamos a aplicar. No nos gustaría tener que llegar a las sanciones porque creo que haciendo este llamamiento a los ciudadanos se puede atajar. O sea, que Tarazona esté limpia, en conclusión, es un trabajo de todos. No, no, por supuesto, es trabajo de todos. Es una cosa que tenemos que ser todos conscientes de que la ciudad tenemos que conservar la limpia. Problemas en Tarazona y en el caso de los vecinos del barrio de Las Fuentes, en Zaragoza, el problema lo tienen con los actos vandálicos. Se han repetido de nuevo este fin de semana. Cinco contenedores y siete vehículos ardieron durante la madrugada del pasado domingo. Y estas que ven son las consecuencias. Coches y cables calcinados y muchos daños en las fachadas de las viviendas. La policía continúa investigando. Enseguida se lo contamos con detalle. Y en unos minutos también nos vamos a dar un chapuzón en esta piscina, que cada lunes recibe a alumnos de gimnasia acuática. Algo muy beneficioso. Enseguida lo vemos. Como lo es también mantener la mente ocupada, sobre todo la de nuestros mayores. Enseguida veremos cómo la residencia Valle Sol se ha convertido en una cantera de actores y actrices. Enseguida se lo presentamos. Hasta ahora. ¡Gracias!